Voy a hacer una prueba de comparación, varios amigos me han preguntado la diferencia en la HP M100 con los Yamaha NS1000 Realmente no los tengo conectados con el mismo amplificador En este momento están sonando los Yamaha, los tengo con el Onkyo, ya varios lo conocen, el M504 Y los HP M100 los tengo conectados con este Maran 1060 Este Maran 1060, mi técnico le hizo un recap completo, originalmente son 30W por canal El average más o menos que quedo ahora es como 42W por canal Pero realmente yo juraría que quedo mucho más Pero aquí vamos, voy a empezar con el Onkyo Una cosa que yo noto, estos Yamaha necesito darles más volumen Para que ellos se muevan, a bajo volumen realmente no aprecias nada Y tienes que ir casi un poco al cuarto y un poco más A diferencia del 1060, solamente con medio cuarto de volumen, ellos mueven Y el sonido de los HP M sale tan bien, se siente muy muy claro Pero bueno, eso ustedes lo dirán, a pesar de que esta es una grabación del teléfono Bueno, aquí lo vamos a hacer Vamos a empezar con el Onkyo y los Yamaha Tengo que darle más de un cuarto para que ellos suenen bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Solo para compartir con Luis Roden, salud.